Tintoretto, la última cena. Se hallaba en la pared derecha del presbiterio de la iglesia de San Giorgio Mayor en Venecia, y guarda relación con el cuadro que está enfrente, los hebreos en el desierto rechazando el maná. Mientras que el alimento del cuerpo es el tema narrado en ese otro episodio, el del alma es el asunto alegórico del presente cuadro. En analogía con las múltiples versiones del tema debidas a Tintoretto desde sus años juveniles, el artista se ha atenido a la iconografía contrarreformista de la comunión de los apóstoles. La extremada extensión de la estancia donde se desarrolla la escena se lleva a cabo mediante la colocación en diagonal de la larga mesa, cuya fuga es acentuada por el pavimento geométrico. La grandiosidad espacial acoge la luz pulverizada, que procede exclusivamente de la lucerna colgada del techo, a la derecha, y de la aureola luminosa de Cristo. El relampagueo de las luces hace salir de la oscuridad el acontecimiento milagroso, introducido en una aguda representación de la realidad en la cual algunos episodios marginales de carácter popular, como el gato que roba un bocado del cesto o las faenas que ocupan a criados y sirvientas, ayudan a concretar la dimensión excepcional del milagro en la tierra.